Mi mamá un día va a mi casa, me visita. Yo hacía drag, pero cada vez que ella venía, escondía mis cosas. Me escondía mi peluca, tenía mi maleta. Decían qué maleta no ha revisado hace tiempo y ahí la meto. Y por casualidades de la vida, yo voy al baño y mi mamá saca esa maleta que decía no la va a tocar. Abre la maleta y saca una peluca. Me dice, ¿qué es esto? Bueno, yo le dije, o sea, si ya había sufrido mi madre por enterarse de que sea gay, o sea, imagínate el que se entere que hago drag. Me cuestiona y me dice, ¿qué hace una peluca en tu mochila? Y yo, creo que el primer momento fue, mi mamá es, ahora mi hijo va a ser trans, quiere ser mujer, ya no quiere ser hombre. ¿Qué hubieran pasado a sus cabezas? Pero es parte de la ignorancia claramente de ella, porque ella no necesariamente tiene que conocer lo demás que la comunidad. Bueno, en este caso en Lima, porque en provincia es un poco más complicado encontrar esos espacios, pero aquí en Lima son mucho más abiertos. Y le expliqué y le dije, mamá, te voy a ponerla fácil. Es como si yo estuviera en una obra de teatro y me dan un papel para interpretar a una chica. Eso es lo que hago. Me visto de mujer, sí, pero para un show. Termina el show, me quito todo, me desmaquillo y mi vida sigue tal cual. No quiero ser mujer, si lo quisiera tampoco habría nada de malo, pero simplemente es lo que estoy haciendo y me gusta. Y ella creo que se quedó más tranquila con ello. Sí. Pero sí, lo que pasa es que yo también, como te digo de chiquito, me gustó el deporte y también el teatro. Entonces, haberle explicado y darle esa analogía, creo que funcionó y entendía, ah, ya, entonces te vistes para un show. Ay, ok, está bien. Y punto. Y entonces, cuando yo entré, justo ella descubrió esto cuando yo estaba en plena competencia con Baby Drags y ella, ¿no? Entonces, yo llegué a la final de esta competencia y estábamos como que nos presentan todo como una de las finalistas y la conductora en ese momento me dice, bueno, tu familia, que es de Guaral, que esto que es lo otro, nos han mandado un video. Y yo quedé en shock. O sea, yo estaba en mar de llantos, no te imaginas cómo. Y vi a mi mamá y empezó a hablar y empezó a decir que iba a hacer, que es lo que le gusta, que es lo que te gusta, sigue adelante, que confiamos en ti. Y es como que yo estaba en mar de llantos y fue como que no puedo creer lo que estoy viendo. Y luego de eso, de no ser suficiente, me dicen, y bueno, tu mamá está acá, pero no te vamos a decir dónde, así que por favor, alístate y continúa con la competencia. Yo... O sea, no tenías la menor idea de que eso iba a pasar. No tenía la menor idea porque, uno, estaba en Lima, ya estaba en Guaral, supuestamente. Claro, claro. Y dos, era jueves, bueno, viernes ya, era una de la mañana. Y yo decía, ¿qué? Mi mamá va a estar acá en Lima. A la una de la mañana. Una de la mañana con... y vino no sola, vino con mi hermana, con mi tía, con mi madrina y con mi prima. Vinieron una con mi tía gigante. ¿Y tu papá? Mi papá no estaba. Ok. Mi papá lo que pasa es que con él, hoy por hoy, sabe lo que hago, todo, pero nunca ha preferido meterse tanto. O sea, lo respeta. Pero tampoco te dice nada. No. Como... Él es más, cuando va a visitarme, es, dame una toalla, ay, ya está ahí. Abre, el cajón equivocado, ve pelucas, ve tacos, está ahí a cuarenta y dice, april no puede cal... Tengo a mi hermana que calza treinta y seis, no, esto no puede ser el pie de april, ¿no? Y este... y ve y siento que simplemente se queda callado y ya está. Sigue su vida. No dice nada. No dice nada. Tampoco podría... ¿Qué cosa hacer? Porque, o sea, siempre yo me he caracterizado por siempre darles, quizás, engreirlos a mis papás bastante. Siempre he tenido buenas notas en la universidad, terminé mi carrera, soy profesional. Entonces, no siento que tendrían algo de qué reprocharme. Oye, ¿por qué haces esto? Y si hubieras hecho... no hubieras hecho, hubieras hecho mejor otra cosa. Claro. O sea, siempre he tratado yo de darle lo mejor a mis papás. Entonces, siento que de alguna forma también no me dice nada porque dice, bueno, ya es un profesional, ya es mayor, ya es grande y simplemente haciendo lo que le gusta y ya. Pero sí, ese día ver a mi mamá ahí después de que ya terminó todo y esas cosas fue la primera vez que ella me veía en drag. Realmente hubiera preferido evitar eso porque estaba bien fea ese día. Pero, este, nada, o sea, ese momento emotivo en el que me abraza y esas cosas siento que cura un poco mis heridas, de las cuales ya había pasado hace unos años atrás. Pero, por fin, es como que uno de los checks list en mi vida que era como que llevar el tema de la homosexualidad con mi familia era como que un check, ya está, ¿no? Siguiente. Y creo que fue gratificante para mí también porque aparte me dio seguridad. Ya cualquier persona que me podría criticar en la calle de, oye, ¿por qué haces vestido de mujer? No me interesaría si mi madre ya lo sabe. O sea, era creo que como la única opinión que quizás me hubiera afectado mucho, comentario, sea de mis padres. Si ya mis padres saben lo que hago, no me interesa el resto. ¿Y ese día cómo fue para ti salir en drag a saber desde que tu mamá estaba ahí? ¿Qué estabas pensando por tu cabeza? Yo tengo esa habilidad de que yo puedo estar recontra, nervioso, recontra con un problema, con cualquier sea. No se nota. Pero me dicen, ya, te toca salir, mi cara se transforma y conmigo no es. Ya lo que pasa después ya es diferente, ¿no? Pero yo creo esa habilidad en la que me conecto tanto con la gente que olvido un rato y me desconecto de mí o de los lutos que tenga internamente para entretener a la gente. Y eso es lo que hice. Porque imagínate, hacer una coreografía pensando que tu mamá está acá, que te pueda criticar. O sea, yo me hubiera olvidado de la coreografía y todo. Pero creo que tengo esa habilidad de poder hacer las cosas y desconectarme de mi yo interior y poder hacer y fluir. Claro, y justamente te iba a preguntar, o sea, ¿qué involucró esa competencia particular? ¿Qué es lo que tenías que hacer exactamente? Bueno, tenía que hacer una coreografía con otras personas, claramente. Entonces, si me equivocaba yo, era muy notorio que me equivoque. Entonces, tenía que hacer lip-sync, tenía que hacer unas cosas. De hecho, no gané la competencia y está bien que no la haya ganado porque me ayudó a hacer la segunda, Ana. Pero años después ya puedo entender un poco más de que las cosas pasan por algo. Y siempre he dicho, las cosas pasan por algo. Probablemente si hubiera ganado, no hubiera hecho más cosas de lo que ya hago ahora. Y las cosas son así. Las cosas no pasan por casualidad. Exacto, tal cual. Y entonces luego, después de la competencia con tu mamá, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, con la familia en realidad. Sí, no, de hecho, fue lindo. Me felicitaron. Me felicitaron, este, mi mamá siempre me critica, bueno, no me critica, pero siempre me comenta. Oye, lindo lo que te pusiste, eso no me gusta para ti. No, que estoy, oye, me encanta esto, sí. Siempre he sido muy crítica conmigo, ¿ya? Y eso le agradezco porque también me da este, o sea, siento que me está diciendo comentarios. O sea, nunca una mamá te da mentira o algo que te queda mal, ¿no? Pero siempre siento que está muy involucrada conmigo en esto también, ¿no? Entonces, en ese momento sí, el abrazar, le me dijo, oye, que se ve de todo, que esto, que el otro. Y ahí quedó, ¿no? Y ya ella fue entendiendo poco a poco de cómo es el arte draco, cómo funciona el arte draco, al menos aquí en Lima, ¿no? Entonces ella le decía, ah, tengo un show, mamá, ya, cuídate, me avisas cuando llegues a casa. Y la comunicación empezó a madurar y ya hoy por hoy es mi fan número uno y también me ayuda mucho. Entonces podría decir que le gusta ahora. Sí, le encanta. Y aparte, viendo cómo facturo y todas esas cosas y que, o sea, a raíz de, si bien es cierto, no es mi trabajo principal, porque yo soy comunicador, soy publicista y yo trabajo en una agencia. ¡Chévere! Aparte con mi hobby y con esto, que era un hobby, ahora y por hoy es un segundo trabajo, por así decirlo. Y chévere trabajar haciendo lo que te gusta, ¿no? Y es lo que ha entendido después de tiempo. Bueno, y también es lo que dices, ¿no? O sea, al final del día tú tienes una carrera, eres un profesional, o sea, haces tus cosas, eres independiente. O sea, no hay mucho que se te puede criticar de todas formas, ¿no? No. No. Gracias.